Hola a todos, mucho gusto, soy profesora de la Escuela Nueva Lengua y el día de hoy vamos a hablarles acerca del uso de los posesivos en el español. Los posesivos son los que utilizamos para hablar de la pertenencia, de la posesión, de lo que tenemos. En este caso tenemos los dos grupos, estos se dividen en determinantes. Determinantes a tonos el primer grupo y determinantes tónicos el grupo número dos. El día de hoy hablaremos acerca del primer grupo. Este grupo tiene dos características. La primera característica es que siempre el determinante va a ir ubicado antes del sustantivo. Determinante más sustantivo. Y la característica número dos es que siempre debe coincidir con el sustantivo en el número, es decir, de forma singular o plural. Aquí tenemos algunos ejemplos. En azul tenemos resaltado los determinantes y en color gris el ejemplo. Mi casa, en forma singular. Mi amigo, en forma singular. Mis casas, mis amigos, en forma plural. Su casa, su amigo, en forma singular. Sus casas, sus amigos. Aquí algunos ejemplos. Es mi profesora de español. Son mis compañeras de clase. Es tu silla. Son tus libros. Comeremos en su casa. Visitaremos a sus padres. Son nuestros amigos. Es nuestra jefe. Muchas gracias. Fue un placer compartir con ustedes. Espero que tengan un buen día.